¿Cómo están amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a su programa Dakar Bolivia te espera. Hoy les compartiremos algunos consejos importantes para cuidar nuestra salud mientras seguimos la ruta del Dakar. A lo largo de la ruta de Rally Dakar en Bolivia, el Ministerio de Salud ha dispuesto varios puntos de atención para los viajeros y espectadores del evento. Si vas a asistir como espectador, lo primero que debes hacer en el lugar que te encuentres es buscar dónde se encuentra el punto de atención más cercano en caso de que necesites asistencia. En todo viaje hay pasos que se recomiendan tomar a los viajeros a fin de hacer más seguro su viaje. Siempre lavarse las manos antes y después de comer. Tratar de llevar consigo gel antibacterial o alcohol para desinfectar las manos. Lavarse las manos antes y después de ir al baño. Si bien en verano las temperaturas durante el día son agradables, por las noches suelen bajar considerablemente. Y es por ello que es aconsejable que el viajero lleve siempre ropa abrigada para estos momentos. Eso fue todo por hoy, pero recuerda que tenemos una nueva cita a esta misma hora y por este mismo canal para que sigamos hablando sobre el Dakar Bolivia te espera. Y si todavía tienes dudas, puedes visitarnos en www.dakarboliviatespera.com En el Facebook como Dakar Bolivia te espera. En el Twitter en Dakar Bo te espera. En nuestro canal de YouTube Dakar Bolivia te espera. Y en la página web www.bolivia.travel ¡Suscríbete al canal!